En esta ocasión, la receta para el día de hoy va a ser una receta de repostería. Vamos a hacer unas galletas con mermelada y un poquito de azúcar en polvo espolvoreada por encima de las galletas para cerrar y servir para un café o para pasar una tarde con los amigos. Acompáñenme con esta receta. Bueno, el primer paso para hacer estas galletas es clarificar la mantequilla. Esta es mantequilla alpina que compramos en el D1 y cuando hablamos de clarificar, quiere decir que vamos a poner la mantequilla en una olla o un recipiente a calentar a fuego muy muy bajo y mientras se derrite, esta va a botar una espuma. Esta espuma, con una cuchara y con mucho cuidado para no perder mantequilla, la vamos a sacar en otro recipiente. Después de haber clarificado la mantequilla y sacado la mayor cantidad de espuma, lo que hacemos es ponerla en un bol o un recipiente para dejarla enfriar. No se puede dejar, digamos que se entiese otra vez, sino toca dejarla enfriar un poquito para poder continuar con el proceso de estas galletas. Listo. Ahora procedemos a cernir 3 libras de harina de trigo en un bol diferente aparte de la mantequilla. Cuando hablamos de cernir la harina, quiere decir que vamos a pasarla por un colador y ustedes van a ver que esta textura que está aquí es muy diferente a la que va a quedar después de cernir la harina. Ahora vamos a agregar media libre de azúcar a la harina que ya tenemos cernida. Después de haber mezclado los ingredientes secos, procedemos con la mantequilla. La masa homogénea la ponemos, mezclamos la receta o los ingredientes que ya tenemos listos. Y esto procedemos a mezclarlo hasta que nos dé una masa homogénea y estable. Después de mezclar constantemente, si ustedes ven, la masa se puede ir compactando de esta manera y eso indica que ya va quedando lista nuestra masa para las galletas. Después de tener lista la masa, se aplana con un rodillo, se deja de un grosor de más o menos unos 3 milímetros y con unos cortadores de galletas o con cualquier cosa que les ayude ustedes para esto, simplemente colocan así un poquito de presión y levantan y van sacando así de la masa ya los moldes de las galletas. Esta es la parte de arriba de las galletas que se hacen con otro cortador, se les saca la parte del centro con otro cortador y se acomodan en el molde y se introducen al horno a 150 grados. Después de haber dejado enfriar las galletas, las cogemos la base, que es la galleta que no se cortó como un anillo, no se le puso nada, y se coge con un cuchillo mermelada, se le pone en el centro y se espasa hacia los lados. Cuando ya la galleta tiene la mermelada, se le pone en la otra parte, se tapa y se deja el anillo. Y se van poniendo ahí. Después de tener las galletas listas en una bandeja, ponemos azúcar en polvo en un colador y con mucho cuidado, por el borde de la galleta, le espolvoreamos el azúcar en polvo. Después de haber espolvoreado las galletas con el azúcar en polvo, podemos ver que quedan listas para ser servidas. Se puede tomar con un café o con un chocolate o para una merienda o para un algo. Estas son las galletas con mermelada. ¡No! 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 Gracias por ver el video.